Ya estamos en la recta final del programa en este miércoles 14 de agosto, víspera de feriado, señoras y señores que tenemos. Y bueno, seguimos acá celebrando. Muchas gracias por los regalos, por los obsequios. Rodri, me acaba de regalar el regalo también. Gracias por el agua mineral, que sabe que me gusta. Así que muchísimas gracias. Ahora que pueda disfrutar tu agua mineral. La sorpresa. Que te dé el siguiente regalo toda la mañana, gracias. Porque sabe que me encanta, Mandy. Hablando de saber... ¿Cómo mostrar? Sí, claro, mostrar, mostrar, mostrar. Porque vos tenías la taza, aquella vez que Marley había mandado regalos. Vos llevaste la taza. La taza. No sé qué hay que tener para poner ahí en el vehículo, tranquilo. Me encanta, ¿eh? Lo que menos vas a cargar es café, probablemente. No, por supuesto café. Sabes que tomo café y mucho. No, porque te regaló el agua, pues mineral. Claro. Hablando de esas cuestiones y de gente que sabe mucho. Sí. Aparte de Luis Llero, que recién ya nos dio un adelanto muy importante. Nos adentró a lo que son los 40 años. Sí. De verdad, y para algunos una crisis. Pero hay otros que lo ven con una manera realmente poderosa y fuerte. ¿Ah, sí? Sí. Hay un material muy importante. A ver. De alguien que es de los 40. Y hace rato. ¿A qué? Y mucho. A ver. Dicen que cuando te da la crisis de los 40 empezás a comprar nuevos juguetes. Tienes una moto, salís a andar con los muchachos. Tienes autos antiguos. Chinche Corte tiene la crisis de los 40 hace 20 años por lo menos. Es que también dicen que la crisis de los 40 te agarra como una segunda adolescencia. Chincheño no tuvo primera adolescencia. Si trabaja que tiene cuatro años. Imagínense, todos los niños estaban jugando por la calle y él ya estaba hablando con un muñeco en la tele. Hay una teoría que dice que Chinche Corte fue el que estaba adentro del Topoyillo cuando vinieron al Fiel Topoyillo. De verdad les digo. Ese muchacho que trabaja ahí con ustedes es un viejo en el cuerpo de un joven que cumple 40 años. Y le voy a regalar esto que solamente él va a saber apreciar. Porque todos ustedes pendejos que están ahí no saben qué es esto. Mira. Un cassette original de la película Tango Feroz. Y un cassette del programa de televisión Atorrante que conducía el Pato Galván en 1994. Dos cassettes originales que van para mi buen amigo Chinche Corte. Para que vean que él es un viejo desde hace mucho que ahora cumple 40 años. ¡Feliz cumpleaños papá! Gracias, Randy. Uno de mis grandes amigos que me dio los medios que gracias a Andy del puerto pudimos trabajar juntos en programa de verano. Y Andy sabe, nos encerrábamos en el auto de Ratti, conectábamos un Playstation y jugábamos ahí mientras teníamos la grabación. Y además, desesperación desde el puerto, pues no sabía donde estaban sus conductores. Y nosotros estábamos encerrados en un auto jugando. Muchas anécdotas, y sí, mucha razón en lo que acaba de decir el querido Jorge Ratti. Hoy está el cumpleaños de su mamá, también le mando una grabación de 88 años. Exacto. El día de hoy. ¿Quién está cumpliendo el año? Hoy está cumpliendo el doctor Marcelo Legema, con cuñado. Así que felicidades. Felicidades también. Mucha gente. Bueno, ya que estamos cumpliendo a mi hermano Estefan también. Ah, también. Gracias, Salud. El 14 de agosto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El cetro de los 40 años. Oficialmente. ¿Puede arrancarla? Y toma, ponete tu corbata de los 40 años. Sí, mejor. Recibió consejo en tu corbata de los 40 años. Primero la corbata. Ahí está, el FG está ahí. Cuidado, cuidado. Hoy recibió consejo. Recibió el cetro. El sombrero. El sombrero de cerro. Y el cumpleaños arranca oficialmente en 3, 2, 1. Dale, dale, dale. Fuerta. Y vuelve. 3, 2, 1. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, 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 ve, ve! ¡Viva y chocho! Que nos cumpla, Chiche. Gracias, mami. Gracias, Gonza. El enano. Yo también. Mucho, mucho, mucho. Gracias por estar. Mira, un poco de torta y todo. Permiso, termini, permiso. Vamos por que tenemos clima de fiesta. Tu sobrino ya te está, ya te está encobrando tu sobrino. Gonza, vos también, permiso. Gonza, acá el tío Edwin. Así es la televisión. Culpa, todo es culpa del tío, Chiche. Vengan acá, vamos allá. Vamos allá al sector de cumpleaños. Mira cómo está Luis. Recién estaba serio Luis Negro. ¿Cómo está Luis? 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 Adelante, al festejo, bienvenidos. Gracias, Claudia, a toda la producción. Mira un poco más. Esta es la gente con la que trabaja. ¡Felida! ¡Felida! Mami, estos son los que parecen serios cuando estoy acá a la mañana. Hasta las siete. Mira cómo está Luis. ¡Felida! ¡Felida! Tengo que laburar serios. ¡Felida! ¡Felida! ¡Qué loco! ¡Felida! ¿Lleguen más sorpresas? Gracias, gracias por traerle a mamá y a Gonzalo, mi sobrino, que al mismo tiempo de mí ha hicado, que está compartiendo a nosotros, Virgi, que está en el colegio. Virgi no pudo usar el celo del colegio. Aflojen un poco, Virginia, para que puedan ir. ¡Torta temática! ¡Felida! 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 y y y y y y y no es una torta de vuelta de vuelta pero 40 y ¿Se hizo acordar anoche? Anoche tres veces tuvimos que cantar que los cumpleaferías a las 12, pues mi mamá estaba en el baño. Se esconde, se esconde encima de donde está mamá. Estábamos con Deyanira, que también nos acompañó, gracias a ella, querida. Ayer recibí a las 12 con mi mamá, con Deyanira, estaba ya, estaba Gonzalo, estaba Virgen, todo con bigotes. En temática de bigotes. Ah, muy bien. Ya se da por los bigotes, por supuesto. Se monetizaron contigo. Mami, gracias por venir, mami. Gracias, Gonzalo, por estar también con nosotros hoy en el programa. Este chico que estudia todo el día. Es un cumpleaños muy especial. Yo también, mami. Es un cumpleaños muy especial. Anoche a las 12 faltaba una persona en la mesa, faltaba esa persona que a las 12 estaba siempre esperando con muchas ansias el cumpleaños. Nosotros somos poquitos y siempre estamos muy unidos cada vez que estamos juntos en una fecha muy, pero muy especial. Toca el corazón, golpea, duele, es parte del proceso, pero yo sé que desde arriba, con Maque, ellos estarán celebrando esta fecha que es el 14 de agosto. Pensé mucho en hacer algo o no, pensé mucho en cómo iban a calar este día porque es distinto, es distinto a lo que me ha pasado hace 39 años. Imagínense que este año, desde el mes de marzo, papá no está, pero no está físicamente. Sé que está con nosotros, está en nuestros corazones, está en nuestra vida, está en cada paso que doy, siguiendo con sus consejos que me daba siempre y con ese acompañamiento y ese fortalecimiento que nos demostraba como familia. Así que hoy tengo, gracias a Dios, desde el 2020 otra familia más, que es la mañana de cada día, que es el SNT, que son estos compañeros que más que compañeros son grandes amigos y que hoy voy a estar celebrando con ustedes, con la gente, con la gente de la radio, con mis amigos, con mis compañeros. Decidí celebrar porque la vida es eso, hay que celebrar, hay que celebrar estar vivo, hay que celebrar cada día que llevamos adelante, hay que celebrar el poder compartir con las personas que nos están acompañando aquí en vida. Así que hoy decidimos como familia pasarla bien, recordando por supuesto a papá, a mi hermana, a las personas que hoy ya no están, pero disfrutando de este día, porque 40 años no se cumplen todos los días. Eso. Gracias a todos. De verdad, por el amor, de verdad, muchas gracias. Dice, un aplauso para empezar. Por favor. Por favor, a la mesa. ¿Otra, otra vela más? Sí. Adelante. Acá en esta mesa oficial del petejo. Este día, las velas de Clodo François, aseguramos. Dice, queremos agradecer. A Clarita Cotillón, por todos estos globos hermosos. ¿Ya lo que es este arreglo de los 40? ¡Sí! Regalo personalizado. Tienen sublimados en taza también. Pop y choperas. Gracias a Clarita Cotillón. A Barleo, por estos bocaditos deliciosos. Empanaditas, aguchito, croquetita, milanesita. Acá hay bocaditos dulces también. Así que gracias a todo el equipo de Barleo por mandar esto para el cumple. Y a G.T.R. y Postres. G.T.R. y Postres. Hola, por favor. Espectacular. Torta temática de Cerro Porteño. Bueno, Cerro Porteño, pónganse las pilas y regálenme la victoria para el supercaso. Ese va a ser el mejor. Bueno. Yo tengo una última pregunta. Un palco también. Yo tengo una pregunta. Tía, yo no quiero cerrar el programa hoy, no quiero irme de este programa sin antes saber qué tal le queda el bigote a B.T.R. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vos lo vas a mentir? Del 1 al 10. ¿Vos nunca mentiste? Es mi mamá y va a decir que me queda el bigote. Ya que ella hable. Se lo sabe. Le queda bien. Así que, señores, van a tener la compañía de este bigote. Tiembla Rubén Rodríguez, ¿eh? Pionero. A partir de ahora hay más bigotes en la televisión. Saluda a mí, Diego Ojea. Decí, decí. ¿Eh? Decí qué bueno. Qué bueno. Bueno, gracias, de verdad. Gracias, Claudio, que es obviamente la cabeza principal acá a la mañana de cada día por la sorpresa. A mis hermosos y grandes compañeros. Gracias, Luchi. Gracias, Fer. Gracias, Edwin. Gracias, Rodri. Gracias, querido Luis, también. Agradecer también a Andy del Puerto, que nos está acompañando aquí en piso. Dani, que también vino tempranito hoy a saludar. Lo mismo también al señor Marcelo Fleitas. Gracias a Pablo López también, que es nuestro gran gerente comercial. Y todo el equipo del canal que hoy. Yo digo siempre, que dediquen el tiempo. Es realmente fantástico en televisión. Lo que menos hay es tiempo. Y acá hay mucha gente que se bajó de su oficina para venir hasta el estudio a poder compartir este momento tan especial. Así que, verdad, muchísimas gracias. Ahí está la querida Deja, que ayer hizo papel de decoradora también. Y que hoy me trajo este nuevo look para poder empincharnos allá. Hay nuevo look, señores. Porque a partir de los 40 cambia todo, ¿eh? Vamos a poner otro look. El segundo tiempo. Flequillo. Otro look. Flequillo. Claro. Ahí está. Esto no es una lucha. Literal, literal. Todo es un flequillo. A siempre sofre y mercurio. Literal. Esta peluca y estos bigotes, no sé si es... Esta mañana está mañana. Sí, esto va a ser. Sí, va a ser. Le dicen acá. Bueno. Ahí toplá otra velocidad. Nos vamos. Adiós. Estamos de vuelta. Mañana peleado. Estamos en vivo desde las 5 y media. Mañana hay un montón de actividades por los 487 años de Asunción. Así que nos vamos a estar encontrando desde las 5 y media. Ahí está. Muy bien. Ese es el filma. Nos vamos. Ahí está. ¡Quieto! ¡Sí! 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 I want to break free from your lives. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Se responsibility! Gracias.